También sobre los aspectos laborales entre los países miembros, saludo con mucho gusto en el estudio a Oscar de la Vega, sociodirector en de la Vega y Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, Lucero, muchas gracias por estar aquí contigo. Bien, un tema que causó, digamos, incertidumbre, cierto temor al iniciar este acuerdo, fue para los sindicatos norteamericanos, pensaban que los empleos se iban a venir acá a México, entre muchos factores, ¿cambió la situación laboral para nuestro país? Pues mira, esto es desde 1994, cuando viene la primera negociación del TLC, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales presionaron mucho al gobierno de los Estados Unidos, particularmente porque se pensaba que iba a ser una aspiradora de empleos de Estados Unidos hacia México, y principalmente eran dos las materias de controversia, los temas ambientales y los temas laborales. A diferencia de lo que sucedió en el 94, tenemos unos acuerdos paralelos en materia de cooperación laboral y en materia de cooperación ambiental. La diferencia con lo que estamos viviendo actualmente es que aquellos eran adicionales accesorios a, y hoy se pretende insertarlos dentro del propio texto del TLC, lo cual implica que la violación hacia cualquiera de estas disposiciones implicará la posibilidad de que cualquiera de los países signatarios puedan entrar a paneles arbitrales para la resolución de estos temas. Particularmente, siguen siendo los mismos tópicos, es la libertad de asociación, se nos critica mucho de que en México no tenemos una libertad plena de asociación sindical, los bajos salarios, que es un tema recurrente en el país, y la impartición de justicia laboral. Por eso es que el país, desde el Congreso de la Unión, desde principios de este año, se reformó la Constitución y se ordena la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Está pendiente de ratificarse un convenio internacional de la OIT, el convenio 98, que acaba de ser también ratificado por el gobierno de Canadá, alineando los escenarios hacia esta nueva renegociación del Tratado de Libre Comercio. El problema del país, yo creo que muy importante, es el tema de los bajos salarios. En Estados Unidos se pretende llegar a 15 dólares por hora, es otro mercado, es otro país, es otra economía. En México, hoy por hoy, el salario son 80.94 pesos, menos de 50 centavos por dólar. Coneval está insistiendo en el tema de que se incremente a 94 pesos por dólar, pero no es suficiente. Yo creo que en la medida en la cual exista una libertad de asociación, que es precisamente el convenio 87 de la OIT, que México ya ha ratificado, y el convenio 98 pendiente de ratificarse, se darán los escenarios para poder tener elementos de negociación y poder mejorar en cada empresa y derivado de la negociación colectiva, los salarios que puedan pagar cada una de las diferentes empresas. ¿Este tema se trataría en la próxima renegociación? Seguramente sí, serán de los temas que están pendientes, que son básicamente el tema salarial y el tema de la libertad de asociación por parte de los trabajadores en el país. Pensamos que en el TPP se hablaba de un capítulo que hace referencia a estos temas laborales. ¿Crees que hubiera funcionado? En el TPP, que es una copia de lo que está hoy por hoy en estas reglas que acaban de salir o lineamientos para la negociación del Tratado de Libre Comercio, se hablaba de un capítulo especial en el TPP respecto de estos temas, y era precisamente la libertad de asociación, mejorar los salarios, se habla de un dumping laboral. ¿Obligaba a los miembros a respetarlo? A respetarlos y a mejorar la impartición de justicia. Por eso es que la reforma constitucional es muy importante, que ya se dio, ya fue publicada el 25 de febrero de este año, y ahorita estamos en el proceso de que el Congreso de la Unión tiene que establecer las normas secundarias, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, de cómo ajustarlos. Esto viene la presión desde el TPP, y ahora en el TLC volvemos a tenerlo, y es una oportunidad para el país como tal, para no seguir vendiendo la oferta del país como un país de bajos salarios, sino que es un país con calidad, con capacidad, y creo que la libre asociación, eso va a ser un gran cambio, porque los sindicatos tendrán que reinventarse. Hoy por hoy es una patente, a través de estas nuevas reglas, es una libertad de asociación donde tendrán que reinventarse los sindicatos para convencer, sobre todo a los trabajadores jóvenes, de por qué tienen que afiliarse, sin ningún tipo de presión. La libertad de asociación es, yo me quiero afiliar, ¿por qué quiero? Porque no hay ninguna presión, no porque no me den el trabajo, como hoy por hoy existe en la legislación. Yo quiero permanecer en el sindicato, o yo quiero renunciar al sindicato sin ninguna sanción. Yo creo que es un momento en el que el país debe de ver al trabajador como lo es, un trabajador maduro, que puede tomar estas decisiones, y que los sindicatos tendrán que reinventarse para poder contar con el apoyo de los trabajadores. Oscar, ¿qué sectores consideras que están ahorita impulsando este tema para que pueda hablarse de eso en la próxima renegociación? Pues mira, principalmente en Estados Unidos es el sector sindical, normalmente las organizaciones importantes, la AFL-CIO, que es la central más importante, los Steel Workers of America, que son una central también muy importante, las ONGs, están muy activas haciendo este tipo de lobbying, y son escuchados por el Congreso de los Estados Unidos, y creo que nosotros también debemos de hacer cuáles son nuestros puntos que queremos y que podemos negociar. Oscar, muchas gracias. Un gusto platicar contigo esta tarde. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias.